Ayer tú estabas sufriendo Porque yo en tus sentimientos La verdad que yo me arrepiento Fui muy tonto cuanto lo lamento Y hoy te pido que tú me perdones Porque ya nunca quiero ver que llores Te llevaré rosas y jazmines Para que de mí tú nunca te olvides Te llevaré a Francia, a la Torre Eiffel Para que me creas que te soy fiel Y hasta coincidimos en los modales Por eso quiero que aún me ames Nos gusta el deporte a los dos igual Prometo llevarte al Nochimo Mundial Yo te llevaré tu desayuno A la cama donde estás Y con cariño para ustedes Y hoy te pido que tú me perdones Porque ya nunca quiero ver que llores Te llevaré rosas y jazmines Para que de mí tú nunca te olvides Te llevaré a Francia, a la Torre Eiffel Para que me creas que te soy fiel Y hasta coincidimos en los modales Por eso quiero que aún me ames Nos gusta el deporte a los dos igual Prometo llevarte al Nochimo Mundial Yo te llevaré tu desayuno A la cama donde estás A la cama donde estás A la cama donde estás